Pero de la mano, como siempre, intentando buscar la victoria en la última partida de esta instancia grupal. Kevin se está terminando. Está jugando muy mal la gente de Arame, pero la superioridad numérica está haciendo que salga bien. ¿2 vs 1? ¡No! Si querés recargar UC al mejor precio y de una forma súper segura y confiable, en la descripción de este y todos mis videos te voy a dejar el link de Eneva, página patrocinadora oficial del canal. Con tu recarga te van a dar un bonus adicional en UC. Y como si esto fuera poco, Eneva te da el 10% de cashback en tu siguiente compra. ¿Qué onda la banda queridísima? Estamos reaccionando a la World League partida del día de hoy. Partidaza del equipo de Ayarita de Team Liquid. Así que vamos a estar reaccionando un poquito. El quilombo que se armó en esta partida fue impresionante. Mapa de Miramar, última partida de la fecha. Se definían quienes clasificaban directamente al Main Event, que sería básicamente la final, y quienes iban al repechaje para poder luego acceder a las finales. ¿Vuelven a levantar? Bien inco, ¿eh? Cae Falcon. Una de las cosas que me viene sorprendido... No, no, la acción que hay en este torneo... Bueno, son los mejores equipos del mundo, básicamente, jugando. Alfa Seven, también reventando Alfa Seven. Tuvo un día increíble Alfa Seven. Si les gusta el tipo de reacciones, ya saben, muchachos, me pueden dejar un me gusta. Se pueden suscribir al canal también. Recuerden que esto continúa martes y miércoles, 8 de la mañana, y después viernes, sábado y domingo, sería el Main Event, básicamente la final. Cae Rebo ahí, con Deton. ¡Oh! Qué fletada que le acaban de pegar a Alfa Seven. Fletada Alfa Seven. ¡Mufa! Para ellos, y cuidado que la gente de IHC no gane esta partida y les arrebate el top 4 y los deje poquito más abajo. Así que... Linda posición para la gente de Team Liquid un poquito ahí en la parte alta de la montaña, con cover. No sé si están dentro de zona, me parece que no. Tienen que entrar, ¿verdad? ¿Todos en auto? Sí, sí. Hay que pedirle siempre un poquito más. Es Alfa Seven. Es el mejor equipo del mundo. ¿Qué se le va a pedir? Siempre hay mejores se les exige un poco. Bueno. ¡Ja, ja! Bueno, Lirik. Lo que acaba de... ¡Ay! ...un aquí justamente al mejor. La verdad que los equipos brasileros estuvieron bastante bien, sobre todo esta última fecha. Inco es uno de los que más repuntó. También Team Liquid me gustó. Me gustó mucho más que el día de ayer. 100%. Pero bueno, sin depender de lo que haga la gente de Vampire, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh! Lo explotó con la... También conecta a Chiefe, ¿eh? Está peleando contra Vampire. Cardosín que conecta, me parece que lo ofreta a Vampire, ¿eh? Mirá qué buena posición agarró ahí los líquidos. En un casi centro de zona, con altura. Mucho bardo, ¿eh? Es... Miren que estos son mapas de estilo... Más grandes, un poquito más tranquilos, estratégicos. No es un zanjo. Y se cagan a tiros. Pero... Tiene que caer ahora Vampire sin kills. Porque le daría un solo punto. Sí, tiene que caer sin kills. Y quedaría... No, no, es que ya está. No, no, tienen 65. ¡Está cayendo Vampire! ¡Está cayendo Vampire! ¡Está cayendo Vampire o no? ¡No, pero consigo! ¡Ay, cayó y se eliminó antes Inco! ¡NT gigante para Inco! Bueno, hasta el final, pero... ¡NT loco! ¡NT para Inco! ¡Clasificado Team Liquid, entonces! Si nos ponemos a sacar los cálculos... ¡Asegurado! Había superado... Vamos a subir un poquito más el volumen. ¡E incluso clasifica el equipo de Richard! ¡Clasifica! ¡Pero gracias a que Inco no pudo sumar 4 puntos más! ¿Cómo había levantado Inco en estas fechas? Richard se quedaba, al menos en el survival. Bueno, tenemos algo bueno. Tenemos que Team Liquid asegura su paso. La veía en oscuras. La veía en oscuras. Dijeron, no, chicos, nos vamos al survival. Y... Contando monedas. Arañando. ¡Ay! ¡Sí, señor! Tiene una muy buena competencia pasada, pero es un equipo que siempre quedaba en fase de grupos. Que no lograba superar esta fase. Llega siempre, pero no lograba llegar a los main stage. Ahora lo vuelve a hacer. Así que consecutivamente lo tenemos en un main event. Mejorando. ¿Cuántos quedan de Vampire? El uno solo, sin vida. Pero está en zona, por lo menos. Creo que al lado está Team Liquid. Llegaron. ¿Qué es lo que importa? Y veremos si pueden dar un mejor nivel en el main event. Team Liquid, como siempre, mirando hacia la parte de afuera de la zona. Para intentar ver a aquellos equipos que están entrando y agarrarlos en plena rotation. ¿Qué jugaron los japoneses, eh? ¿Qué jugaron? Me sorprendió muchísimo. Bueno, ahora clasifican con lo justo el main event. Pero lo que te decía, Kevin, ¿no? Clasificas con lo justo, pero después llegas al main event y salís campeón. O sea, es totalmente una locura y puede pasar cualquiera de estas cosas. Estamos frente... Se frena un poquito ahora la intensidad. Esperando a que cierre la zona. Un minutito para que termine ese rally y veamos el próximo cierre. ¿Lo vieron, eh? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? ¿Van a tratar de avanzar? ¿Vieron los humitos que había? No se han dado cuenta que ha salido, eh? Una de las cosas que más rescato de Vampire es la inteligencia para jugar. Siempre entran en pelea con una ventaja. Y eso es la clave del competitivo. Saber en qué peleas entrar y cuándo entrar. Y Vampire me parece que es uno de los equipos que... Que casi siempre que lo veo peleando o está en un triparty... O está peleando con gente en desventaja. Siempre que entran a pelea están con algún tipo de ventaja ellos. En ese caso claramente no fue así porque le quedó uno solo, pero bueno. Todavía tiene gente viva y estamos en un top 5. Se escuchan los ruidos ahí de fondo. Recuerden que es obviamente un torneo presencial que se está jugando en Arabia Saudita. Y acá la gente también está peleando mucho. Si bien los 12 clasifican a lo que es el repechaje... Hay mucha diferencia de plata, de dinero, entre las diferentes posiciones. Entonces hay mucha plata de diferencia, mucha plata para ganar. Entonces la gente como que... Si bien clasificás al repechaje... Están, no sé, puestos 7 o 8, pero... La diferencia de plata es grande. Va bajando un poquito... A ver, están tratando de... De ver la zona que no quede ningún equipo, algún jugador solo. A ver a Yalita. Ojo que no me vayan a matar a Yalita con una mini, eh. Me gustaría ver qué armas tiene a Yalita. Le vi que tiene una M4, pero no sé si después tiene un arma de corta distancia o tiene una mini. ¡Ay! ¡Explotan! Intentarán entrar a la zona. Madbulls que le fue bastante mal en el torneo. Raro. Madbulls, recordemos que es... Si no me equivoco, el campeón de hace 3 años, me parece. Que no son tus días. Una fase de grupos de 3 días, que de esos 3 días jugás solo vos. Como me estoy confundido con ese 2G. Bueno, pero creo que fue campeón en Madbulls. Me pueden corregir ahí en los comentarios del chat de toda la gente competitiva que se sabe todo. Entra en pelea, entra en pelea los líquidos. Espliteados, pero de forma inteligente. Están haciendo como un sanguchito a la gente de XR. Está en mitad de vida, está sin zona. Está complicadísimo, pobre. No, no, ya no tiene chance. A ver, Ayala. No tiene chance. Y ojo con esto, ¿eh? Porque... ¡Uy, no! Cae a Ayala con escopeta de 5 tiros. Levantamelo ya al teléfono. Le van a levantar, chif, que va a ser un cover. Pero bueno, aquel va con una de besos, ya que están cerca dentro de todo. Allá la que puede capitalizar esa kill. Bueno, 4 integrantes para... Para Team Liquid y para Bro, ¿eh? Muy empatadita la pelea hasta el momento. Es el primer Miramar que se está terminando tan rápido, ¿no? Sí, la verdad que está para 6 y ya estar en los últimos. Se habla de un poco de la necesidad de puntos que tenían algunos equipos. Mucha arma de corta distancia la gente de Team Liquid, ¿eh? ¡Ay, no, 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 no! ¡Uy, la concha! A ver, mientras que demos a Fly Cave, ¿confirman a Chif? Eso es lo que pasa, queda uno solamente de Mad Bulls, pero a este nivel te agarran de costado y vos no lo estás viendo y ahora van a aprovechar a Ruger. Mirá lo que le va a pasar, por Dios, boludo. Cae Chif, vamos a ver si van a poder levantar al Yalto o no. Está en un lugar muy complicado Team Liquid, ¿eh? Está en sandwich, está en una especie de zanja de cortado Donde si bien tiene El cover de ambos equipos Que le están haciendo el sándwich Está encerrado ahí Depende mucho de donde le cierre la zona Para ver si puede seguir ahí O tiene que salir Flyke que sigue dando vueltas Tratando de recolectar Alguna killsita Va la primer deto Tres versus cuatro Ojo que la pueden hacer bien Ojo que este jugador de Bro Está perdiendo el foco De lo que es Team Liquid Para buscar al jugador de Madbull Que lo sigue Sigue escapando No me digas que clasifique a Madbull Fue como el culo Madbull Ah, tienen que ganar la partida Antes de la partida O sea O sea, numéricamente es posible Pero A ver No me digas que conectan El que Bueno, ya sabe Donde están Ya se sabe donde están los equipos O sea, todos saben donde están los enemigos Así que queda solo pelear No va a haber sorpresas Sigue jodiendo A ver Ya no tiene más auto Puede aprovechar A ver si aprovecha Oh, y cae Cuatro versus dos Ojo Hay la lista que conecta No, Cardozin conectó con un MP Lo van a arrullar en auto Lo van a arrullar en auto Se están defendiendo bastante bien El argentino y el brasilero De la mano Como siempre Intentando Buscar la victoria En la última partida De esta instancia grupal Kevin Se está terminando Está jugando muy mal La gente de Arame Pero la superioridad numérica Está haciendo que salga bien Dos versus uno ¡No! Ah, bueno, Cardozin Le complica las cosas Tiene más de la mitad de la vida Le gana, le gana, le gana ¿Se ganó? Sí, claro que sí Dos contra cuatro Le ganó Liquid Consigue el win El win Archie Candidale Allá a Leicardo Sin Dejan a los líquidos Eh, boludo Dejan a los líquidos Aumentan varios puntos en la tabla Y más dinero Para el caballito Excelente partida del Team Líquido Ganando La partida de Team Liquid En el final Se le complicó bastante Y quedando en muy buen top Eliminando a dos jugadores De la gente de Team Líquido Creo que Ayala Era rescatado ahí Por Cardozin Final de partida Bueno muchachos Espero que les haya gustado Esta reacción Ya saben que pueden dejar Su me gusta Y suscribirse al canal Día martes y miércoles Estamos de vuelta Viendo el torneo Lo que es la survival Sería el repechaje Y después nos queda Lo que es Viernes, sábado y domingo Para ver ya el main event La final Se define todo Estamos viendo la copa del mundo De Pugmobile Nada muchachos Espero que les haya gustado Besotes a todos Hasta luego muchachis Entendentes